Una hermosa mañana de invierno, con sol y con frío, como tiene que ser. Estamos en Cutralco. Yamila Temi, buen día, ¿cómo estás? ¿No estamos? A ver ahí si Yamila puede activar lo que es el micrófono para que nosotros podamos escuchar lo que ella nos va a decir con respecto a lo que es esta sala de dioramas que está allí en Cutralco. Yamila Temi es la directora de turismo de la ciudad de Cutralco. Tiene, por supuesto, muchos planes y actividades para contarnos, pero básicamente queríamos en esta oportunidad conocer lo que es la sala de dioramas en que consiste quienes han construido estas miniaturas de sucesos históricos, en muchos casos que tienen que ver con la historia reciente de Cutralco. Ahora sí, Yamila Temi, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días a la audiencia. Nosotros felices de poder comentarle todo esto que tiene que ver con el turismo en Cutralco y, en este caso, la sala de dioramas. Yamila, bueno, hace varios años que está allí en Cutralco esta sala, pero me gustaría saber cómo se ha ido renovando, qué atractivos tiene, en qué consisten estos dioramas que son escenas en miniatura de sucesos de Cutralco, ¿verdad? Bueno, quiero comentarte que no son tan en miniatura. Esta sala de dioramas tengo imagen para compartirte también en pantalla y te voy a comentar que esta sala de dioramas se encuentra ubicada en Cutralco, en la avenida Carlos H. Rodrígue, 262 de nuestra ciudad, y contiene representaciones de imágenes emblemáticas de la ciudad en tres dimensiones. También está presente aquí la pintura, la escultura, la tecnología, luces, sonidos, paisajes, figuras humanas. Estas representaciones tienen aproximadamente dos metros por tres de ancho, o sea, son bastante grandes. Estas obras las ha realizado el artista plástico Oscar Campos, que es de aquí, de nuestra ciudad, y ha traído esta idea hace varios años aquí a la ciudad, donde la ha presentado al municipio, en ese entonces, intendente, el profesor Ramón Ríoseco, quien ha aprobado esto y ha ayudado para que se pueda llevar adelante. Y te comento además, Sergio, esto es esta obra, estos dioramas, que son tres en total, que hay aquí en la ciudad de Cutralco, son únicos en la Argentina. Esta ha sido una idea que ha traído Oscar Campos, de Norteamérica, y bueno, podemos apreciar así estas obras tan lindas, donde hemos recibido muchos turistas de muchas partes del mundo, que vienen a visitar justamente estos dioramas. Yamila, por lo que uno puede observar, la representación que allí está, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con la región, con la naturaleza, pero también con hechos históricos, políticos, la gran pueblada, hechos recientes, es un poco la síntesis de la historia de Cutralco, ¿verdad? Así es, tenemos hechos emblemáticos de Cutralco, como lo mencionabas, como la pueblada, que el día 26 justamente se cumplieron 25 años de este suceso histórico, y que donde fue Cutralco y Plaza Huíncula, comarca petrolera reconocida en todo el país, y bueno, nosotros lo hemos bien representado también en la dirección de turismo Cutralco, en las redes sociales, nos pueden seguir, para que puedan ver estos dioramas que hacen alusión a este hecho y a muchos hechos más. Tenemos no solamente de la ciudad de Cutralco, sino tenemos también algunas representaciones que tienen que ver con distintos puntos de la provincia, como Cabiahue, como Copahue, tenemos también la zona de El Mangruyo, tenemos la ruta 237, una imagen muy linda, y bueno, también los dinosaurios, así que es muy, muy linda. Y bueno, permítime compartir pantalla para poder mostrar una vista de lo que es la sala de diodamas actualmente. Y te cuento también que se puede visitar los teléfonos donde estamos recibiendo estas visitas, son el 299-5530-758, donde acordamos con quien quiera venir para poder, con todos los protocolos, poder recibirlos y puedan visitar esta sala de dioramas tan linda y única en Argentina. Yamila, uno supone que la mayor cantidad de visitas que tienen allí tiene que ver con gente del Alto Valle que va casi específicamente a ver esta sala, pero también deben tener gente que va hacia nuestra cordillera, hacia nuestro norte neuquino. Fuera de lo que es la época de pandemia, el turismo debe estar más o menos vinculado con esto, ¿verdad? Así es. Quien pasa por Cutralco no deja de venir a la sala de diorama. Lo hemos comprobado, tenemos libros de registros donde podemos ver esto, que quien va hacia el norte, hacia el sur de la provincia y toma la ruta 22, aquí en la oficina de informes turístico que está en la ruta 22, se le ofrece esta posibilidad de ingresar a la ciudad y poder apreciar la sala de dioramas y te cuento que la gran mayoría de turistas que viajan al norte y sur de la provincia por ruta 22 ingresan a la ciudad de Cutralco a la sala de dioramas que está ubicada en Carlos H. Rodríguez 262, como así también allí funciona la dirección de turismo. Claudia de aquí, de Neuquén, me pregunta si los fines de semana y en la semana, ahora que estamos en pandemia, ¿tienen abierto? ¿En qué horarios? Bueno, en primer lugar saludar a Claudia y comentarle que hasta antes de la pandemia teníamos abierto de lunes a lunes, siempre estuvo abierto fin de semana, feriados, pero ahora tenemos este sistema de que estamos trabajando por burbujas y por eso queremos pedir que llamen al teléfono para poder acordar con quienes vienen a la sala porque tenemos protocolos, no más de cuatro personas ingresan, así que si llama al teléfono que he dejado recientemente en pantalla, que lo puedo volver a repetir, no tenemos ningún problema en recibirlo fin de semana o cuando quiera. Turismo, Cutralcó trabaja con teléfono a las 24 horas, obviamente no van a venir de noche, pero sí van a poder venir los días que necesiten o pasen por Cutralcó a visitar no solamente la sala de diorama, porque Cutralcó cuenta con turismo religioso, está también en las redes sociales, hemos subido nuestros videos, también circuitos históricos y culturales, muy importantes y hechos recientemente destacados por la legislatura neuquina, como es el monumento a don Jaime de Nevares, que está a una cuadra de lo que es la dirección de turismo, así que podemos también mostrar tantas esculturas. Cutralcó se ha convertido en la ciudad de las esculturas y realmente tenemos mucha historia, la pueblada y muchas más, así que visiten Cutralcó porque tenemos mucho para mostrar. Así es, van desde las grandes esculturas inmensas, apasionantes, hasta lo que son los dioramas y además recorrer todo lo que es la historia de ese lugar y de Plaza Huíncul, que es lo que se llama la comarca. Yamila, te agradezco mucho esta recorrida breve, pero que nos ha dejado un sabor a tener muchas ganas de ir a visitarla. No hay ningún problema, cuando quieran venir por Cutralcó serán bien atendidos, el equipo de turismo de Cutralcó agradece muchísimo esta comunicación y a su disposición para cuando quieran llamarnos, estaremos aquí para atendernos. Nuestros teléfonos son 299-5-530-758 y tenemos otro teléfono que también en la página está, los invitamos a seguirnos en redes sociales, somos la oficina de turismo de la provincia más activa en redes sociales, así que los invitamos a seguirnos allí, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Yamila Temi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos en Cutralcó con la directora de turismo de esa localidad, Yamila Temi, una visita breve para recorrer lo que es la sala de dioramas, que quede como un aperitivo para una posible visita a recorrer la historia, y a los atractivos que tiene Cutralcó y la comarca petrolera.